¡Suscríbete al canal! Mi Aleja, ¿y tú qué quieres de Niño Dios? Yo quiero amor verdadero, mucho amor, amor, amor verdadero. Gente honesta, gente honesta. A ver amor, saluda, estamos aquí en El Andino. Esto está de shopping prenavideño y Santi vuestra. Nos encontramos a mi amiguita en portada de la revista Aló. Hermosísima, hermosísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta, me encanta. Me encanta. ¡Ay, dime a mí, me sacó su mamá! ¿Dime amor? ¿Cómo se pide? ¡Vine a Carmen! ¡Wow! ¡Dime! 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 ¿Qué es el más lindo? ¿Dime a Carmen? Segundo. ¡Oh, ahí vino Carmen! ¡Así me encanta! Y de Navidad ya tengo mi revista Aló, que está divina. Se las recomiendo para que la lean, conozcan un poquito más. Está súper linda. ¡Gracias, Revista Aló y a todo su equipazo! Oigan, les cuento que nos mandaron a recoger los buñuelos. Y nos los estamos comiendo. ¡Ah! ¡Vamos a llegar sin buñuelos a la fiesta! ¡Vamos a llegar sin buñuelos! ¡Ay, mira! ¡Ay, amor! ¡Ay! A ver, nada ¡Ay! Gracias por ver el video.